Y damos paso a la primera entrevista con Christopher Gallegos, experto en seguridad. Muy buenos días, Christopher, si nos escucha. Muy buenos días, qué gusto compartir con ustedes, un saludo real para toda la audiencia. Muchas gracias, José. Y bueno, ayer las Fuerzas Armadas y la Policía intervinieron en las cárceles de Esmeraldas y Guayaquil y encontraron nuevamente artículos prohibidos. ¿Cómo es posible que cada vez que los efectivos intervengan en estas cárceles encuentren nuevas municiones, droga, armas? ¿Qué ocurre? ¿Los reos ingresan más? ¿Los efectivos no registran bien todas las áreas? ¿Qué ocurre? Bueno, esto puede partir, yo creo que, de dos explicaciones. Primero, o no están haciendo bien su trabajo en las intervenciones militares y policiales, es decir, no están sacando todo lo que está adentro, todos los artículos prohibidos, o en su defecto están sacando todos los artículos prohibidos, pero alguien inmediatamente los está ingresando, los está metiendo. Entonces, a mí me parece que yo podría inclinar por la segunda alternativa, por la segunda opción, porque hemos visto la contundencia de las intervenciones, incluso con los militares, con grupos de inteligencia militar, que prácticamente han barrido todos los pabellones de las instalaciones carcelarias que han sido intervenidas. Y luego, después de una semana, después de dos semanas, aparecen nuevamente estos famosos artículos prohibidos, como celulares, armas de fuego, sustancias de estupefacientes y más. Y yo me inclino por pensar que hay alguien que las está ingresando, y que ese alguien es precisamente quien está realizando las intervenciones. Eso es lo grave y lo preocupante, ¿no? No sirve de nada que la Policía Nacional entre con los grupos tácticos, con los grupos de élite, a sacar un montón de artículos prohibidos, si luego quienes laboran en las dependencias penitenciarias los vuelven a ingresar al siguiente día, 48 horas después. Entonces, hay una contradicción por parte del Estado. El Estado, hay una facción del Estado que sí quiere hacer las cosas bien, pero me parece que es superada por otra que definitivamente quiere hacer las cosas deliberadamente mal. Entonces, el problema está en el Estado. Si usted se fija, las cárceles, los recintos penitenciarios son de propiedad del Estado. Son entes del Estado que deberían ser controlados, gobernados y administrados por el Estado. Sin embargo, sucede absolutamente lo contrario. Quienes están gobernando estos espacios es precisamente el crimen organizado. Desde ahí se están llevando a cabo operaciones delictivas de gran alcance. Y lejos de solucionar el problema, a mí me parece que el Estado actualmente es parte del problema. No pasa solo por decir, ah, el Estado con la Policía Nacional va y hace las requisas. No, no. El problema es la cantidad de policías que tenemos trabajando para el crimen organizado. El problema es la economía ilícita del crimen organizado que está pagando sueldos a policías, que está pagando salarios a militares. Entonces, el problema está puertas adentro, no puertas afuera. Y eso también iba, doctor Gallegos, porque justamente ayer se filtró un video donde se observaba a dos guías penitenciarias que estaban bailando y bebiendo con presuntos miembros de la banda delictiva Los Lobos que habían obtenido su prelibertad, ¿no? Entonces, con este tipo de videos realmente las personas, la ciudadanía comienza a tener mucha más desconfianza en el Estado, ¿no? Entonces, ¿realmente hay algo que el gobierno pueda hacer actualmente con el poco tiempo que le queda porque ya estamos a punto de tener un nuevo presidente y un nuevo gabinete? ¿Hay algo que pueda hacer el actual gobierno ahorita? Mire, el actual gobierno es el responsable de la mayor crisis de inseguridad del país. Eso sí, téngalo por seguro, ¿no? Yo creo que a nadie le queda duda sobre aquello. Más bien, el Estado debería dejar de hacer las cosas porque todo lo que hace, de alguna forma, entorpece el funcionamiento correcto del Estado. El presidente de la República ya no manda absolutamente a nadie, por más buenas intenciones que tenga, sus directrices ya no son asimiladas por parte de los entes estatales. Acá estamos viendo un problema gravísimo, que es que los mandos medios no le hacen caso a los mandos altos. Es decir, el ministro del Interior, el director del SNAI, el propio presidente de la República, pueden salir y dar los discursos o las cadenas nacionales que quieran. En definitiva, eso no soluciona los problemas. El asunto es que ellos no están en capacidad o no tienen el suficiente liderazgo para emitir directrices que sean asimiladas para bienestar de la población, para bienestar de la ciudadanía. Por eso es que, de alguna forma, mire, hace pocos días, este señor de líderes de los funcioneros habría sido devuelto a la cárcel de donde originalmente salió, trasladado supuestamente a la roca. Y, sin embargo, es el propio SNAI el que lo deja, de alguna forma, moverse de esta manera. No es culpa de este señor, pues no. Obviamente, él tiene sus abogados, tiene derecho a su defensa técnica, pero es el SNAI el que, de alguna forma, no solo demuestra negligencia, sino probablemente complicidad para que este tipo de acciones, de alguna forma, se den. Entonces, mire, el presidente de la República no sirve para absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada. Todo lo que ha propuesto le ha salido mal. Le están boicoteando el gobierno desde adentro, desde el propio gobierno, desde su propio gabinete, desde sus filas de servidores institucionales. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es, o sea, de alguna forma, quedarse quieto. El presidente debió haber dado un paso al costado hace rato este problema de seguridad y el Estado, la administración del Estado, le sobrepasó. El señor nunca estuvo a la altura del cargo para el que 12 años prácticamente postuló. Entonces, yo creo que el gobierno no va a poder hacer absolutamente nada. La crisis se va a agudizar. Y esto pasa por una falta de lectura, mi estimada Valeria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el problema puestas adentro, usted no puede buscar la solución puestas afuera. Acá el problema no pasa por meter más policías a las cárceles, por reclutar más policías, por acrecentar la capacidad de las Fuerzas Armadas con tanques de guerra, como usted quiera. Acá el problema pasa por depurar las filas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas porque han sido permeadas por el narcotráfico. Entonces, por más disposiciones que el presidente dé, por más buenas intenciones que en sus directrices hayan, no existe la posibilidad de cumplimiento real porque esas personas que tienen que cumplir, que tienen que hacer inteligencia el crimen organizado, están trabajando para el crimen organizado y ya no para el Estado. Entonces, si el crimen organizado está pagando sus salarios y además paga mejor que el Estado, da más garantías que el Estado porque el Estado no le puede garantizar la vida ni siquiera a un alcalde, entonces es lógico que de alguna forma tengamos este desequilibrio en las Fuerzas, ¿no? Nos está sobrepasando el crimen organizado como tal y eso el Estado no lo entiende. Insisto, el problema no está afuera, el problema no está en las cárceles, el problema está adentro, en la Policía Nacional, en quienes venden información, en estos kamikazas que trabajan en la Policía Nacional que entregan armas de fuego a la delincuencia. Esos son el verdadero problema y el verdadero enemigo a atacar. Pero el Estado ni de lejos los vio. Y ahora con lo que se viene a un nuevo presidente o presidenta, ya sea Daniel Novoa o Luisa González, ¿qué es lo que debe hacer este nuevo presidente? Porque sí, usted hablaba de depurar que es muy importante, pero no es sencillo, ¿no? Porque obviamente los policías o los militares o los guías penitenciarios no van a decir, bueno, sí, yo estoy trabajando con el crimen organizado. ¿Cómo hacer para que realmente quitar a todo policía que esté involucrado en estas bandas y poner gente nueva? Que esa es otra, ¿no? Tampoco es que hay muchos policías que frecuentemente se estén capacitando, sino que realmente está limitado el número de policías. Bueno, acá el problema no es el número, ¿no? El problema no es cuantitativo, el problema es cualitativo. A mí no me importa tener 50 mil policías si 30 mil trabajan para el narco. A mí lo que me interesa tener es por lo menos 10 mil policías, pero de calidad, que trabajen para el Estado. No pasa por la cantidad, sino por la calidad de servidor público que yo tengo. Eso puede garantizar que de alguna forma la política pública se extienda a territorio como está planificada. Lo que usted tiene que hacer con Policía Nacional es pruebas de confianza, volver al tema del polígrafo, empezar a generar cordones de inteligencia y contrainteligencia, porque claro, hemos visto que de alguna forma el Estado siempre llega tarde, siempre llega al levantamiento del cadáver, nunca evita la muerte. Entonces, lo que hay que hacer es adelantarse un paso al crimen organizado, evitar que la muerte suceda, no llegar al levantamiento del cuerpo. Eso es lo ideal en términos de seguridad interna. Para lograr todo esto, claro, hay que generar un proceso de transparencia bastante importante, de entidad suficiente. Esto significa que nosotros debemos contar con consultoría internacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este Consejo de Generales que está ahora mismo en la Policía Nacional no garantiza esa transparencia, no garantiza esa independencia para poder de alguna forma someter a procesos de transparencia al resto de miembros de la Policía Nacional. No se olvide que en la Policía Nacional todavía pesa ese famoso denominado espíritu de cuerpo. Entonces, el policía cuida al policía, el policía tapa al policía. No podemos seguir en un proceso así en donde la policía esté manejada por la propia Policía Nacional. Lo primero que se tiene que hacer es que el Ministerio del Interior debe dejar de estar en manos de miembros de la Policía Nacional, sea en servicio activo o en servicio pasivo. Fíjese, señor Zapata, es un pobre mediocre, no ha podido manejar la crisis de seguridad con contundencia, con determinación, y lo que hace es de alguna forma terminar tapando, como ha quedado ya evidenciado por parte de varios medios de comunicación, tapando a un Consejo de Generales totalmente insuficiente en cuanto a construcción de política de seguridad interna del Estado, a un Consejo de Generales que no le hace bien al país, sino que le está haciendo bien a las mafias, a generales de la Policía Nacional que, como reveló el medio de comunicación, la posta, de alguna forma están archivando o haciendo que se archiven o direccionando al archivo investigaciones que tienen que ver con la mafia. Entonces, usted no puede trabajar si usted tiene a la propia policía regentando la política de seguridad y usted le va a decir a esa policía que sea la que haga el proceso de depuración. Es incompatible, eso no se puede hacer. Tiene que venir un proceso de gente que no tenga nada que ver con la Policía Nacional, que no tenga espíritu de cuerpo, pero además anclados a una consultoría internacional. Ahora bien, más allá de quién gane o pierda las elecciones, este es un problema estructural. Acá no pasa por Luisa González o por Daniel Novoa. Los dos solos no van a poder solucionar el problema. La ciudadanía tiene que mirar cuál de los dos candidatos, quién de los dos candidatos tiene estructura suficiente para poder hacerle frente al problema. Fíjese lo que nos ha pasado con este chulquero de lazo, ¿no? ¿Qué nos ha pasado con lazo? Que llegó al poder, supuestamente, 12 años de campaña que tenían los cuadros y los equipos de gente necesaria y al final del día no tiene ni siquiera gente para poner en los ministerios. Ha tenido que, de alguna forma, apelar a otros movimientos políticos para que determinadas cuotas vengan a regentar, como por ejemplo el ministro de Gobierno, el ministro Pucalón, y tratar de sostener el cargo. Entonces, usted necesita estructura orgánica, usted necesita tener un cuadro de gente capaz para este tema. Acá no todo pasa por Luisa González ni por Daniel Lobo. Acá pasa por cuál de los dos movimientos tiene estructura suficiente para poder hacerle frente a un tema que además demanda una respuesta integral, ¿no? Esto no pasa solo por el tema de la Asamblea, el tema de la presidencia, el tema de la función judicial. Hay que cohesionar las instituciones del Estado. Si no logramos integrar las instituciones del Estado, no sirve de nada el trabajo de la policía porque la justicia los deja libres. Entonces, es un problema complicado. La tienen complicado. Es un desafío tremendamente importante. Ahora también hace unos días se reportó un intento de robo en una entidad bancaria aquí en la ciudad de Guayaquil. Y se descubrió justamente que uno de los guardias de seguridad estaba involucrado en ese intento de robo. En estos casos, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque también, aparte de que lo que estábamos hablando, tenemos una policía y unas fuerzas armadas que realmente sí hay miembros involucrados con las bandas, ahora también los guardias de seguridad están involucrados en esto. ¿Qué se debe hacer? ¿Un mayor filtro, investigación? Mire, el problema de la seguridad complementaria a través de la seguridad privada o de los guardias de seguridad es un problema también complejo, ¿no? El Ministerio del Interior, dentro de su política, tiene como parte de las funciones precisamente controlar el tema de la seguridad privada, es decir, otorgar los permisos para las empresas de seguridad, otorgar los procesos de capacitación para las empresas de seguridad y además controlar quiénes son miembros de estas agencias o de estas empresas de seguridad privada. Penosamente, se les ha ido de las manos, ¿no? Hace poco yo veía con mucha pena realmente el tema de lo que sucedió en la cárcel de Turi. Usted recordará que hace pocos días secuestraron a policías, secuestraron a agentes penitenciarios y lo más grave era que la gobernadora de la provincia de la Azuay salía a decir no sabemos el número exacto de policías que están secuestrados, es decir, no tenían ni siquiera un checklist, un listado de cuántos policías tienen trabajando en la cárcel. Mucho menos van a tener de los privados de la libertad y mucho menos van a tener de las guardias de seguridad privada. Entonces, ese filtro y ese control que le compete al Ministerio del Interior se ha perdido por completo. Yo he sido testigo en persona que existen personas que fueron privadas de la libertad en su momento, recibieron sentencia condenatoria y por lo tanto tienen antecedentes penales que ahora mismo están trabajando en empresas de seguridad privada y esas personas son precisamente las que tienen el nexo con la delincuencia organizada, con los grupos de delincuencia organizada, con el crimen organizado como tal, que están vendiendo información, que están vendiendo información de las instituciones privadas que ellos mismos custodian. Entonces, esto es profundamente grave. Si uno de los requisitos era que los guardias de seguridad no tengan antecedentes penales, pues bueno, ese primer requisito y básico se les fue de las manos porque hay un montón de personas que están evidentemente elaborando en empresas de seguridad. Yo no digo que los privados de la libertad que han salido y han cumplido la condena no deban trabajar. Yo digo que no deben trabajar en temas de seguridad porque el propio contexto de las cárceles en el país no habla en buen predicamento de una política de rehabilitación social, más bien habla bien de un perfeccionamiento del crimen organizado como tal. Consecuentemente, hay que tener mucho cuidado con esas personas, hay que saber cómo se les maneja. No pueden entrar a formar parte de la tarea de seguridad complementaria que tiene el Estado a través de las empresas de seguridad privada. pero eso es precisamente lo que está sucediendo. Entonces, claro, esto explica por qué hay guardias de seguridad primero trabajando con el crimen organizado, trabajando con grupos de delincuencia organizada y luego la segunda variable y más preocupante es que estos guardias de seguridad primero son explotados laboralmente por las empresas. Ejemplo, la empresa de seguridad privada de nombre ABC, me invento para poner como ejemplo, paga un valor de 600 dólares de la guardia de seguridad privada, pero esta empresa a su vez le cobra por ejemplo a la alcaldía o a la prefectura de Guayas le cobra 1.800 dólares por cada uno de los guardias de seguridad privada, es decir, cobra el triple de lo que realmente le está pagando al guardia. Entonces, esa intermediación también es absolutamente insana, eso debe desaparecer, no pueden haber estas empresas de seguridad privada que sirven únicamente para beneficio de unos pocos y para perjuicio de la sociedad como en el caso que estamos hablando. Luego, si el guardia tiene un pésimo salario como tal, lógicamente también es vulnerable a que el crimen organizado lo atrape, a que el crimen organizado de alguna forma oferte, pagarle mejor, oferte, sacarle de estas condiciones de explotación que tiene como tal trabajando para las empresas de seguridad privada, y tercero puede ser incluso hasta el temor, el miedo, la presión que generan estas agrupaciones criminales que hace finalmente que este guardia de seguridad privada no garantice seguridad, sino más bien se vuelque a trabajar con el crimen organizado que da más garantías, que paga mejor y que genera menos explotación. Entonces, estas variables explican básicamente ya en términos conceptuales por qué se nos está yendo de las manos del país, ¿no? Entonces, el Estado yo creo que tiene una tarea, insisto, titánica, esto no pasa por la solución de una persona, de una cara bonita, no, no, esto es un tema ya mucho más complicado, mucho más complejo de manejar, por ejemplo, mire, ayer me enteré del tema de la producción y la fabricación de fentanilo en el Ecuador, una droga tremendamente nociva, dañina para la salud, que está obviamente erosionando la salud de los seres humanos del mundo entero y que ya tiene aquí en el Ecuador precisamente a sustentáculos para fabricación y producción, ¿qué va a hacer de nuestros jóvenes? Hay que trabajar en política social, a mayor política social, a mayor inversión social, menor delincuencia, pero eso el gobierno de la SO no lo ha entendido, por eso es que el dinero en vez de invertirlo en política social lo ha mandado para el exterior para tener las remesas internacionales y obviamente de alguna forma dejar en desempleo, en abandono, en pobreza a nuestra gente. Muchas gracias, Christopher Gallego, lastimosamente se nos acabó el tiempo, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias a usted, buen día con todos. Y bueno, estuvimos en una entrevista con Christopher Gallegos, analista en seguridad. Gracias.